Si ustedes recorren un poco la lista de las instituciones participantes está ahí evidenciada la alianza, la coordinación que debe existir entre el gobierno central y los gobiernos provinciales y cantonales esa es una lección, una muy buena lección de este proyecto ahí todos pusieron su parte y fue esa confluencia de actores lo que permitió que se concretara finalmente este proceso la apertura de horizontes para el sector de la pesca una apertura de horizontes en el que yo creo que el gobierno nacional y la revolución ciudadana ha jugado un papel importante por una parte con esas infraestructuras de los puertos pesqueros artesanales pero sobre todo con una acción que todavía es tímida todavía es limitada pero que tiene una enorme perspectiva que es el momento en que los pescadores comiencen a tomar entre sus manos la transformación del producto de la pesca eso va a cambiar profundamente al sector pesquero todavía son proyectos pilotos proyectos de ensayo proyectos artificiales pero yo creo que poco a poco van a ir convirtiéndose en una natural tendencia van a dejar de ser cosas excepcionales para convertirse en tal vez en la proyección más importante del sector pesquero ecuatoriano y ahí es interesante y es profundamente alentador ver que quienes están impulsando esos procesos son en buena parte las mujeres de la pesca y yo creo que este proyecto que por el momento es un proyecto pero que como les digo debe ser una tendencia este proyecto de transformación de intervención en la pesca ya no simplemente para captar la pesca sino para poderla comercializar con ventaja ganar un cierto poder dentro del mercado